En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que en Cristo nos muestra su reino de justicia y de paz Esté siempre con todos ustedes Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a la multitud Les aseguro que aún no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista Y sin embargo, el más pequeño del reino de los cielos es más grande que él Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora El reino de los cielos es combatido violentamente Y los violentos intentan arrebatarlo Porque todos los profetas, lo mismo que la ley Han profetizado hasta Juan Y si ustedes quieren creerme Es aquel, aquel Elías que debía devolver El que tenga oídos, que oiga En los tiempos de los patriarcas, de los jueces, de los reyes Que decir de los profetas En los tiempos de Jesús, por algo terminó en la cruz El reino de los cielos es combatido con violencia También hoy día Nuevos poderosos, nuevos intrigantes Nuevos poderes fácticos, ambiciosos y despóticos Quieren arrebatar ese reino que le pertenece al Señor Arrebatar y tener un señorío sobre las conciencias Para manipular las opciones y los estilos de vida Para decirnos qué hacer y qué no hacer Qué comprar y a dónde ir Qué creer y qué desechar Quisiéramos abrir bien los ojos Porque el reino de los cielos Estará siempre en duro combate Siempre habrá enemigos hostiles a la fe Hostiles al amor Hostiles al perdón Que recurran a caminos de violencia Física o psíquica Con armas de fuego O con otras armas a veces invisibles Como las biológicas, las químicas Las de toda índole Pidámosle al Señor que ya viene Que nos fortalezca con su Espíritu Santo Para abrir bien los ojos Y reconocer a los enemigos Que nos rodean por doquier Que estemos en una actitud de alerta Y de prudente espera Revestidos por la armadura de la fe Como dirá Pablo en una de sus cartas Pastorales Y que de la mano de la Virgen María Sepamos también Teñir de dulzura y maternidad Un combate Que nunca puede estar exento De amor y de búsqueda de paz Creo, Jesús mío, que estás real Y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que les bendiga El Dios que es Que era y que vendrá Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias!